Bueno, tengo que decir que este no me ha costado nada de nada. Es muy fácil. Prácticamente ya estamos aprobados con esto. El problema número 2 del examen de microeconomía intermedia de la UNED. Bueno, creo que he dicho 2019, todo esto, está perfecto. Muy bien. Nos dice, una industria competitiva, primer dato relevante e importante, y de costes constantes, bueno, muy bien, que está formada por empresas idénticas, cuyas funciones de costes a largo plazo, otro dato muy importante, es esta de aquí. Esta X sub Y es una X de empresa, es decir, es una producción de empresa, no es una producción de industria o de mercado. En cambio aquí, suponga que la curva de demanda de mercado es de esto. Bueno, como podéis ver, aquí no he marcado nada, no he marcado nada porque, bueno, no sé por qué no lo he marcado, sinceramente. Así que vamos a empezar. Si es a largo plazo, nosotros, como estamos en un mercado competitivo, vamos a ir ajustándonos hasta llegar a un punto en el que nuestro beneficio es nulo. Es decir, si nosotros ganamos una pasta gansa, ahí se meten ahí, pues, un tropiconte de empresa ahí, hijos de puta, y se quieren llevar, pues, más casi todo el pastel, y entonces, pues, nada, pues, tengo menos beneficio, menos beneficio, menos beneficio, menos beneficio, hijos de puta, bueno, eso. Y, claro, hasta que llega a un punto donde tenemos beneficio cero. Así que, para poder calcular este beneficio cero, lo único que tenemos que hacer es coger, y, bueno, básicamente, el coste marginal igualarlo al coste medio, o hacer la derivada del coste medio igualarlo a cero. Normalmente, se dice, con esta condición, que es p es igual a qué? Al mínimo, al mínimo de el coste medio. Bueno, pues, ya está. Si queréis un poco más formuleros, pues, ya está. Utilizamos esto y ya está, no pasa nada. Así que vamos a calcular primero el coste medio. El coste medio es, en este caso, x elevado a 2, yo lo voy a poner como x pequeña, ¿vale? Menos 8x más 16. Bien, lo que tenemos que hacer, a consecuencia de esto, es simplemente, es simplemente hacer la derivada del coste medio. Cuando nosotros hacemos la derivada del coste medio, nos quedará, pues, 2x menos 8, y lo igualamos a cero, ¿vale? Una vez que ya tenemos esto, una vez que ya tenemos esto, y, pues, muy bien, pues, calculamos, ojo, la producción de cada empresa. La producción de cada empresa. Y vemos que tenemos una producción de 4. Muy bien. Ojo, porque, mira, es que yo, si hubiese querido ser un poco hijo de... Perdón. Si hubiese querido ser un poco hijo de... Hijo de puta, hubiese puesto este 4 por aquí, ¿vale? Y entonces, pues, seguro que alguno hubiese caído. Así que, ¿cuál es realmente la cantidad vendida en el equilibrio a largo plazo de la industria? O sea, bueno, pues, todavía no lo sabemos. Para eso tenemos que calcular nuestro precio. ¿Cómo es nuestro precio? Bueno, pues, en el coste medio es x igual a 4. Y entonces, para x igual a 4, pues, sustituimos aquí 4 elevado a 2 menos 8 por 4 más 116. ¿Vale? Muy bien, pues, vamos a coger nuestra enemiga, la calculadora. Mis alumnos nos dirán, pero el tío este siempre nos está diciendo que no utilicemos la calculadora. ¿Por qué utilizar él la calculadora? O sea, bueno, pues, para no equivocarme porque siempre me equivoco. Tenemos aquí 100. ¿Qué significa que esto sea 100? Significa que el precio, el precio en el equilibrio será de 100. Y si el precio en el equilibrio será de 100, y esta es la demanda de mercado, significa que la demanda del mercado será de 400. Así que, nuestra primera respuesta será esta. ¿Bien? Perfecto. Habéis visto que guay, ¿no? Vamos a ver ahora el precio. El precio sabíamos que era de 100, así que el precio en equilibrio es esto de aquí. Muy bien. Y ahora nos pregunta... ¡Ueps! 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 Ahora nos pregunta en este puntito, nos pregunta lo siguiente. Nos pregunta, ¿el número de empresas que operan en el equilibrio a largo plazo es? Esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo porque si nos fijamos, nosotros la empresa... Perdón, la empresa, la industria, ¿cuánto produce en total esto? 400. ¿Cuánto produce cada empresa? 4. Por lo tanto, ¿cuántas empresas necesitamos para que satisfazcan esto? O satisfagan... Yo ya no sé cómo se dice. La verdad... 100. Así que, respuesta... 100. ¿Vale? Como podéis ver, ha sido súper sencillo este ejercicio. Y con esto y un bizcocho, pues ya tenemos otro ejercicio hecho de microeconomía intermedia de 2019. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!